Hola gente, espero que estén muy bien. En este video quiero mostrarles la batalla con uno de los bosses de Steel Rising, y para ser específicos les mostraré cómo pueden derrotar muy fácilmente al ariete estatuario inestable. Antes de seguir con el video quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, de esa manera no se pierden de nada de Steel Rising por acá en Loot Gaming. Al entrar a la gran galerí no vayamos directamente a enfrentarnos con el boss, subamos al segundo piso, encarguémonos de algunos enemigos que vamos a encontrar ahí, esto es importante ya que nos permitirá bajar al salón para enfrentar al ariete por el otro lado, lo que hará que no llamemos la atención de un par de enemigos que están a la entrada del salón, que nos van a dificultar considerablemente el enfrentamiento. Una vez estemos listos para bajar, les recomiendo se equipen con bombas de todo tipo, principalmente las de fuego. En Steel Rising los ataques de larga distancia me parece que están medio rotos, y eso incluye indudablemente a las bombas. Entonces si bajamos y esperamos a que él venga hacia nosotros, evitaremos de igual manera a los enemigos de la entrada, y empecemos a lanzarle las bombas, con cuidado de sus ataques, esquivando hacia atrás y golpeando cuando nos dé una entrada. Sin dudas, si tenemos buena cantidad de bombas, lograremos drenar más de la mitad de su salud desde una distancia prudencial, lo que hará que esta batalla sea realmente muy sencilla. Los voy a dejar entonces con la batalla completa, así ven cómo pueden derrotar de una manera muy simple a este boss. Si el vídeo les gusta, por favor suscríbanse al canal y toquen la campanita. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.